¡Estamos de nuevo con Clarisa Perritos! ¡Balto, balto! ¡Ese es mi perrito! ¡Balto, balto, balto! ¡Esa es mi lulita! ¡Ándate a la... ¡Este es mi perro! ¡Vení acá vos! ¡Ay, no me ha... ¡Esto! ¡Tú, tú, tú! ¡No se ve nada! ¡Qué loco! ¡Me está cerrando la puerta! ¡Maldita se hace! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡No se ve nada! ¡Dá, na, na, na! ¡Eh, eh! ¡Vacá!